¿Qué es la Copa de la Copa? Nosotros creo que en general hicimos un buen partido, hay diferentes formas de perder, perder es siempre feo, malo, nos quedamos tristes, nos quedamos amargados, pendientes ahora de los resultados y no nos afecta porque esto continúa, era una cosa que podía pasar y ahora tenemos que prepararnos para el compromiso de Copa el día miércoles, donde las posibilidades son extremadamente difíciles pero bueno, tenemos la expectativa de poder levantar en ese partido y después seguir con el campeonato regular. Cuando decía que las derrotas son todas dolorosas, hay que tener en cuenta que hay derrotas y derrotas, yo hoy me voy con un panorama muy claro en cuanto al futuro del club, en cuanto al futuro de Sporting, hoy hicieron su debut Solís, Carabajal juega su segundo partido, debutó Lisa, que es un delantero el que tenía número 7, debutó Pablo Gallardo, Gómez que hacía rato no tenía minutos, hoy tuvo. Entonces en líneas generales, no solo que afrontamos este compromiso con muchas bajas en cuanto a nombres propios, sino que además enfrentamos un buen equipo que tiene condiciones y que es fuerte del local. Así que adelante. No, no, estamos golpeados pero esto sí, esto continúa, el campeonato lleva nueve fechas, a algunos les tocó perder al principio, a algunos nos tocará perder otra vez. El campeonato local, hasta que no juegue nuestro equipo que continúa por detrás nuestro, seguimos primero. La realidad es que con este resultado muchos van a tratar de aprovechar y acercarse, de hecho Ayacuzo ya se puso a cuatro puntos, así que lo que nos queda es mirar para adelante. Realmente nosotros tenemos futuro, el club tiene futuro, porque además no solo tenemos jugadores que debutaron hoy, sino que tenemos una cantidad de jugadores jugando en otros equipos, que abastece al fútbol peruano y eso me parece que es importante. Mirá, de lo que de hoy decís vos, no, no, Tabara salió por una cuestión táctica y lesionado. De los que se quedaron allá, bueno, Cazulo está con un golpe, con un golpe que se está recuperando, Herrera está bien, pero bueno, estaba muy cansado, Palacio estaba con carga en los gemelos, Regoredo tenía una paralítica, sí, tenemos varios jugadores, pero allá se quedó nuestro preparador físico y vino nuestro preparador físico de reserva, Mora, que hizo un muy buen trabajo y preparándonos para el día miércoles. Esto continúa y tenemos que seguir adelante.